Desde el programa educativo tenemos en cuenta este día tan especial que es el 1 de octubre donde se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. Esto se da en el marco de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1990 donde se reconoce la prolongación en la vida y el desafío de generar políticas para las personas mayores. Entonces, en este marco, desde mañana, el 1 de octubre, en el PEAM estaremos realizando distintas actividades. Empezamos desde las 16 horas, invitamos especialmente al acto donde asumirán nuestros abanderados. El PEAM tiene un proyecto de abanderados donde se reconoce el compromiso de las personas mayores con el programa y bueno, este año nosotros hemos tenido la iniciativa de retomar ese proyecto y ya estarán elegidos los abanderados y serán nominados mañana en el acto de la 16. Y durante el mes de octubre se extienden diferentes actividades donde, bueno, hablar en marco del ciclo de cine, una película muy especial también, y bueno, obras de teatro, cuentos, narraciones, entre distintas actividades que se darán en los días sucesivos desde el primero de mañana de octubre hasta el 27 del mes. Todo esto, además de poder participar los estudiantes de los distintos talleres, abierto a todo público. Todo abierto a todo público. Se harán la mayoría en la Casa PEAM, algunas actividades también en Leonardo Fabio, como es la proyección de la película. Bueno, nuestros cronogramas están en las redes sociales para que puedan acceder a todas las actividades en el marco de este mes especial, el mes que nosotros decimos, el mes de las personas mayores. Si bien algo nos comentaba al principio, ¿cuál es la importancia de poder fortalecer este respeto por las personas mayores, crear ámbitos de participación para ellos? Bueno, para nosotros es primordial tener en cuenta, digamos, las políticas que llevamos adelante desde la universidad. Un programa que nace, como te comentaba hace un momento, digamos, en 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas instala el día, dos años después nace el programa educativo de adultos mayores de la universidad, con más allá de 30 años de trayectorias, buscando revalorizar las personas mayores y generar actividades orientadas a este grupo poblacional. ¡Gracias!